Ahora comienza el programa, un llamado, una misión, presentado por la iglesia de mayor crecimiento en el estado de Tennessee, Family Worship Center, Ministerio Hispano y el Ministerio Internacional, un llamado, una misión para alcanzar vidas con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, llegando a países de Centro y Suramérica, Europa y Asia. El Pastor Ismael García ha trabajado como misionero y hoy, actualmente, es el Presidente y Pastor del Ministerio Internacional, un llamado, una misión, proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, quédense desde ya en nuestra sintonía. Libro de Mateo, capítulo 27, versículo 22. Libro de Mateo, capítulo 27, versículo 22. Amén, Santo Dios, estamos contentos, estamos regocijados para la gloria de Dios. Santo Dios, alábalo pastora, gózate. Libro de Mateo, capítulo 27, versículo 22. Dice la hermosa palabra en el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo y la Iglesia dice. A eso creo que le falta rocongandule. Alaba. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la Iglesia dice. Amén. Amén, Santo Dios. Libro de Mateo, capítulo 27, versículo 22. Dice, Pilato les dijo. ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Y todos le dijeron, sea crucificado. Déjame repetirlo nuevamente. Para aquellos que están a través de las redes sociales. Libro de Mateo, capítulo 27, versículo 22. Pilato le dijo. ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. El tema del mensaje es camino a la cruz. Puede tomar asiento. Camino a la cruz es una serie de mensajes para reflexionar. Para pensar lo que dijo Jesús. Cuando en las sagradas escrituras se relata la crucifixión. La muerte y la resurrección de Cristo. Ya estamos a mediados, casi terminando marzo. En las próximas semanas, por tradición o por convicción, estaremos celebrando la Semana Mayor. Lo que se le conoce como la Semana Santa. En la cual nuestros países es de gran celebración. Nuestros países celebramos viernes, sábado y domingo. Esto, sea por una tradición o sea porque usted está convencido de que esto es real. Es una fecha que recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo descendió a la tierra para darnos salvación. Jesucristo descendió a la tierra para darnos libertad. Y Jesucristo descendió a la tierra para enseñarnos. A través de estas próximas semanas y comenzamos el domingo pasado. Estuvimos hablando sobre el camino a la cruz. Yo quiero disertar, quiero hablar y quiero predicar y quiero exhortar sobre el camino que tuvo Jesús desde su nacimiento hasta la muerte. Yo creo que la iglesia debe de recordar el sacrificio que hizo Jesús. Ese sacrificio no fue en vano. Ese sacrificio tuvo un alto precio. Ese sacrificio fue pagado a precios de sangre. Hablamos de que el profeta Isaías tuvo la bendición. Y fue uno de esos pocos profetas que pudo profetizar sobre el nacimiento de Jesús en el capítulo 9. Cuando dijo un niño nos he nacido. Pero más adelante en el capítulo 53. Él relata y habla y profetiza sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que la iglesia se vaya preparando. Yo quiero que la iglesia vaya internalizando este mensaje. Porque es de suma importancia. Estamos en tiempos finales. Y necesitamos recordar de que Cristo no solo descendió a esta tierra para salvar al pueblo de Israel. Sino para también darle una oportunidad de salvación a los gentiles. Para darle una oportunidad de salvación a todo aquel que le confesare. Las sagradas escrituras dicen. El mismo Jesús dice. Que todo el que me confesare. Yo le confesaré delante de mi Padre. La salvación es a través de Jesús. La salvación es a través de Emanuel. La salvación es a través de Jesús de Nazaret. Pero Mateo. Y yo quiero hablar un poco de Mateo. Y quiero hablar un poco de algunos milagros. Porque el mensaje que yo quiero llevar es. Llevar a la iglesia al camino. A esa cruz. Desde el nacimiento hasta la muerte. Pero algo que me llama mucho la atención. Porque aquí Mateo. Dice Pilato. Que vamos a hacer con ese que le llaman el Cristo. Y todo el mundo dijo. Crucifíquenle. Yo me pongo a leer las escrituras. Y no sé. Yo no sé si a usted le pasa. Pero a mí me encanta esta temporada. Salimos del frío. Vamos a la primavera. Pero esta temporada de ahora que viene calientito. Y la gente agarra y se baja de vacaciones. Salaba. Y la gente empieza a gozar de las actividades afuera. Pero esta temporada a mí me encanta. ¿Por qué? Porque hay una recordación a lo que hizo Jesús. Soy fanático de que llegue este tiempo para ver películas. Y aunque todo el año las veo. Pero es como que ya eso se convierte en tradición. Yo recuerdo cuando más chamaquito. Más pequeño. Más joven. No se podía hacer nada durante la Semana Santa. Mi abuela decía que si cortabas una rosa botaba sangre. Había unas tradiciones. Había unas cosas que no se podía hacer nada. Pero recordar el sacrificio. Y recordar. Amén. Lo que pasó Jesús. Y verlo en escena. Verlo. Sea una película. Que vaya con principios bíblicos. O simplemente una película que hable de esa muerte. Me lleva al corazón de que Jesús murió por mí. Me lleva a mi memoria y a mi corazón. A decir gracias Señor. Porque lo que está establecido por la palabra. Lo que está establecido. Lo que tú dijiste. Lo que pasó. Hoy lo podemos ver en nuestras vidas. Escuche bien. Todo el mundo quería crucificarle. Pero yo quiero que la iglesia entienda. Lo que es la cruz. Yo quiero que la iglesia entienda. Lo que era ser muerte por cruz. Lo que significaba la cruz. ¿Por qué Jesús tuvo que llegar a esa muerte? ¿Por qué Jesús tuvo que llegar a ese punto? De llegar y morir en la manera en que murió. Había. Llegó. Y había que llegar a algo perfecto. Llegó a alguien perfecto. Para morir de una manera. Que no merecía. Para darnos salvación. Jesús murió en una cruz. Pero en Mateo capítulo 16. Versículo 24 y 25. Jesús le dice a los discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Jesús está diciéndole a los discípulos. Y nos dice a nosotros. Hello. Tú quieres seguir en pos de mí. Tienes que coger tu cruz. Tienes que agarrar tu cruz. Y seguirme. La cruz. Era un instrumento de muerte. Obviamente murió Jesucristo en una cruz. Fue inspirado. En unas antiguas costumbres. La palabra griega para esto. Es estauros. Significa palo o estaca vertical. Inventada por los persas. La usaron los griegos. Y sobre todo. Los romanos. Jesús. Algo que me llama la atención. Es que Jesús. No murió como Juan el Bautista. Decapitado. Jesús no murió como Esteban. Apedreado. Como decía la ley. Jesús murió en una cruz. Murió en manos. De los romanos. Y de su pueblo. Y lamentablemente. Hoy día. Hay gente. Que está haciendo vana. La gente no reconoce. El sacrificio que hizo Jesús. De llegar a esta tierra. De hacerse hombre. Y de morir por amor a ti. Y de morir por mí. Yo quiero que nosotros. Meditemos y pensemos. De que el camino a la cruz. Tuvo su fama. Tuvo su gloria. Tuvo sus bondades. Cuando Jesús comenzó su ministerio. Jesús empezó a revolucionar. Los caminos. Jesús tuvo un tiempo de fama. Pero la fama. La gloria. La bendición. Tenía el resultado. De una cruz. Hubo un tiempo. En donde Jesús. Empezó su ministerio. Después de haber sido bautizado. Dice que pasó por el proceso. Del desierto. Y empezó después del desierto. Su ministerio. La gente. Empezó a conocer. Quien era el Mesías. La gente. Empezó a conocer. Quien era el hijo de José. El hijo de María. Aquel carpintero. Se sentaba con los doctores de la ley. Se sentaba con los fariseos. Hacía milagros. Prodigios. Maravillas. Lo que la gente. Mucha gente. No conocía. Es que la fama. Los privilegios. Las bendiciones. Amén. En los milagros. Todo lo que hacía Jesús. Iba a resultar. En una cruz. Para darnos salvación. Y vida. Eterna. Muchas veces. Nosotros queremos. La fama. Muchas veces. Nosotros queremos. La bendición. Muchas veces. Nosotros queremos. Ser reconocido. Pero se nos olvida. Que al final de esto. Tenemos una cruz. Que cargar. Que tenemos que negarnos. A nosotros mismos. Tenemos que apartar. Nuestros deseos. Tenemos que morir. Nosotros mismos. Tenemos que. Sacrificarnos. Para poder. Seguir a Jesús. Hay gente. Que dice. Ven a Jesús. Y todo está arreglado. Hay gente. Que dice. Ven al evangelio. Y todo está arreglado. Si. Todo se arregla con Jesús. Pero yo quiero decirte. Que la cruz. Conlleva burla. La cruz. Conlleva. Este. Que te. Que te. Vituperen. La cruz. Conlleva. De que te castiguen. La cruz. Conlleva. Que te. Que te desprecien. Que seas desechado. Pero al mismo tiempo. Que la cruz. Lleva desecho. Y lleva. Desprecio. Yo quiero decirte. Que la cruz. También te lleva. A la vida eterna. La cruz. Te lleva. A la salvación eterna. Que la cruz. Te lleva. A vivir. En lugares. Donde la gente. Común y corriente. Que no aceptan. A Cristo. No van a poder ir. Tú quieres ministerio. Tú quieres fama. Tú quieres que la gente. Reconozca. Tú quieres ser reconocido. Yo quiero decirte. Que hay una cruz. Al final. De esa fama. Que hay una cruz. Al final. De ese camino. Dice. Mira lo que dice la Biblia. En Gálatas. Capítulo 3. Versículo 13. Después que Jesús. Amén. Fue. Fue bautizado. Y pasó. Sus años. En la tierra. Haciendo milagros. Proezas. Y maravillas. Después que hizo Jesús. Todo lo que iba a hacer. Enseñó. Todo lo que estaba planificado. Mira lo que dice. El apóstol Pablo. En capítulo 3. Versículo 13. Cristo nos redimió. De la maldición. De la ley. Hecho por nosotros. Maldición. Porque está escrito. Maldito. Todo. Que el que es colgado. De un madero. Haciendo referencia. Al libro de Deuteronomio. Capítulo 21. Donde había una ley. Que establecía. Que el que moría. Colgado. De un madero. Es maldito. Jesucristo. Nació en un pesebre. Jesucristo. Se hizo hombre. Comenzó su ministerio. Empezó. A ver. Milagros poderosos. Que vamos ahorita. A hablar. Más en detalle. De esos milagros. Porque yo te quiero llevar. Al camino de la cruz. La gente habla. Mucho de los milagros. De Jesús. Pero son pocos. Los que hablan. De la cruz de Jesús. Hay mucha gente. Que le da énfasis. A Lázaro. Resucitar. A la mujer. Del flujo de sangre. Sanar. La gente. Ver milagros poderosos. Pero son pocos. Los que están viendo. La cruz de Jesús. Son muchos. Los que no están viendo. La cruz. Que tú y yo. Tenemos que llevar. Para ser salvo. Hay gente. Que quiere llevar. Un mensaje. Muy superficial. Un mensaje. De orilla. Y lamentablemente. Tengo que decir. Que se están quedando. En lo superficial. Y no están agarrando. La cruz. Necesitamos entender. El sacrificio. Que hizo Jesús. Para nosotros. También sacrificar. Nuestra vida terrenal. Tú quieres llegar al cielo. Tú quieres llegar. A las mansiones celestiales. Tú quieres. Tener vida eterna. Tienes que sacrificar. Esos deseos carnales. Que hay en tu vida. Tienes que tomar. La cruz. Tienes que seguir a Jesús. Es tiempo. De nosotros. Seguirle. Esa maldición. El pecado. Las enfermedades. Amén. Fue puesto. En los hombros. Del maestro. Ponte a pesar. Ponte a pensar. A Jesús. En una cruz. En unos minutos. Ponte a pensar. Ese hombre. Clavado en un madero. Una cruz. Que pesaba. Una corona. De espinas. Mira. Ponte a pensar. Lo que dice. El profeta. Isaías. Capítulo 53. Yo quiero. Que usted me siga. Con las escrituras. Ponte a pensar. Mira lo que dice. Subirá. Cual. Renuevo. Delante. De él. Como raíz. De tierra. Seca. No hay parecer. En él. Ni hermosura. Le veremos. Más. Inatractivo. Para que le deseemos. Despreciado. Desechado. Entre los hombres. Varón. De dolor. Experimentado. En quebranto. Y como que. Escondimos. De él. El rostro. Fue menospreciado. Y no lo estimamos. Ciertamente. Llevó. Nuestras enfermedades. Sufrió. Nuestros dolores. Y nosotros. Lo tuvimos. Por azotado. Por herido. De Dios. Abatido. Más. El herido. Fue por nuestras rebeliones. Molido. Por nuestros pecados. El castigo. De nuestra paz. Fue sobre él. Y por sus llagas. Fuimos nosotros. Curados. Todos nosotros. Nos descarriamos. Como oveja. Cada cual. Se apartó. Por su camino. Mas Jehová. Cargó en él. El pecado. De todos. Nosotros. En esa cruz. Él llevó tus pecados. En esa cruz. Él llevó tus aflicciones. En esa cruz. Llevó tus enfermedades. En esa cruz. Llevó tus problemas. En esa cruz. Llevó. Tu vida. Pero si Jesús lo hizo. Y Jesús dice. Que el que quiera. Seguir en pos de él. Tome su cruz. ¿Sabes qué? Tienes que tomar la cruz. Y tienes que seguirle. Y conocer y saber. Que vas a ser despreciado. Que vas a ser desechado. Que vas a ser. Hombre y mujer de dolores. Vas a saber. Que te van a azotar. Vas a saber. Que te van a menospreciar. Vas a saber. Que no van a querer. Ni saber de ti. Amén. Aún tus propias familias. Tus vecindarios. Tus amigos. Tus compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque un día. Decidiste tomar la cruz. Y seguir a Cristo. Entonces la gente. La gente. Tiene a la iglesia. Como un checklist. Como un club. Un social club. La gente tiene a la iglesia. Vengo el domingo. Y hago una marca. Ya se acabó. Estoy bien. Pero se les olvida. Que hay que tomar una cruz. Se les olvida. Que hay que negarse a sí mismo. Se les olvida. De que hay que mirar. Para arriba. Al blanco. De la soberana vocación. Que es Cristo Jesús. Iglesia. Jesús llevó sobre sus hombros. El pecado de la humanidad. Tu pecado. Dios lo llevó en la cruz. Tus enfermedades. Fueron llevadas a la cruz. Pero antes de llevar a esa cruz. Yo te quiero llevar. Por unos paisajes bíblicos. Yo te quiero llevar. Por algunas historias bíblicas. Yo te quiero llevar. Para que usted vea. Que la fama. La gloria. Todo lo que hizo Jesús. Terminó. En una cruz. Todo lo que nosotros. Hacemos. Va a terminar. En una cruz. La cruz. En Jesús. Nos dio. Salvación. Y la cruz. En nosotros. Nos da. Esa salvación. Yo quiero decirte. Que cuando tú tomas la cruz. Y te niegas. A ti mismo. Y obedeces. A Dios. Y caminas. Para Dios. Sin importar. Quien está. A tu lado. A tu derecha. O a tu izquierda. Jehová. Estará contigo. Como poderoso. Gigante. Jehová. Va a estar contigo. Porque el propósito. De Jesús. Sobre la tierra. Primero. Obviamente. Sabemos que fue morir. Y darnos salvación. Pero hay varios propósitos. Por la cual. Jesús vino a la tierra. Vino a dar liberación. Vino a dar sanidad. Y a enseñar. A Jesús. No se le conocía. Como el apóstol. A Jesús. Se le conocía. Como el maestro. A Jesús. Se le conocía. Como el que estaba enseñando. La mayoría. De las veces. Jesús se encontraba. En una sinagoga. Hablando. Enseñándole. En muchas de los milagros. En muchas de las ocasiones. Jesús estaba sentado. Con los fariseos. Con los pecadores. Con los doctores de la ley. Con todo el mundo. Que educando. Enseñándole. De que su propósito. Sobre la tierra. Era de venir. A dar salvación. De que pudieran. Entender la ley. Para que pudieran. Ejecutar la gracia. Pero sabes que. Vamos al libro de Lucas. Capítulo 4. Lucas capítulo 4. Versículo 14. Para que usted entienda. Jesús nació. Fue bendecido. En el pesebre. Fue presentado. Según Lucas. Fue presentado. Amén. A los ocho. A los. A los. A los ocho días. Amén. Circuncidado. Y presentado. Al templo. Fue presentado. Fue bautizado. Pasó por el proceso. Del desierto. En ese desierto. Él tuvo un encuentro. Espiritual. Increíble. Con su enemigo. Satanás. Con nuestro enemigo. Salió vencedor. Y después de ese. De ese desierto. Comenzó su ministerio. Según Lucas. Capítulo 4. Versículo 14. Y dice. Y Jesús. Volvió en el poder. Del espíritu. A Galilea. Y se difundió. Su fama. Por toda la tierra. De alrededor. Y enseñaba. En la sinagoga. De ellos. Y era glorificado. Por todos. Sabes. Cuando yo me pongo. A escudriñar. Las escrituras. Y yo quiero. Yo quiero que usted. Tenga imaginación. Yo quiero que usted. Le dé. Que le ponga una pintura. Que usted se vaya. A las escrituras. Galilea. Está en el norte. En el norte. En Galilea. Obviamente. Allí está el mar de Galilea. Está Genezaret. Está Nazaret. Está Capernaum. Está el monte. De la bienaventuranza. En la parte norte. En el medio de Israel. Se encontraba Samaria. Y en el sur. Estaba Judea. Donde estaba el monte. De los olivos. Estaba Jerusalén. Habían otras ciudades. Los grandes milagros. Que Dios hizo. Los hizo en el norte. Y los milagros. Que hizo. Y las ejecuciones. Y las enseñanzas. Para los fariseos. Estaban en el sur. Nazaret. Rechazó. Por completo. A Jesús. De hecho. Natanael. En un momento dado. Dice. De ahí. No puede salir. Nada bueno. Él dice. La Biblia. Establece. Y dice. Que hubieron pocos milagros. En Nazaret. So que Jesús. Establece. En Capernaum. Como casa ministerial. Y en Capernaum. En Galilea. En esas regiones. Dios hace milagros. Poderoso. Y ahí es donde comienza. El ministerio de Jesús. Mientras en el sur. En Judea. En Jerusalén. Jesús se enseñaba. Hacia milagros. Pero ahí era la enseñanza. Ahí estaba el templo. Ahí estaban los eruditos. Ahí estaban los doctores de la ley. Ahí es donde Jesús daba cátedra. Ahí es donde Jesús fue crucificado. En Judea. Ahí en Jerusalén. En el Gólgota. Pero yo quiero. Antes de nosotros. Llegar en las próximas semanas. A lo que es la cruz. El significado de la cruz. Y todo lo que pasó Jesús. Yo quiero llevarte. Por unos milagros. Que han impactado mi vida. Y que yo sé que van a impactar. Tu vida. En el día de hoy. Regresó a Nazaret. Su hogar. Pero ahí fue rechazado. Y estableció su ministerio. En Capernaum. La región de Galilea. Y el norte. Fueron donde Jesús. Realizó muchos milagros poderosos. Y la región de Jerusalén. Se habló sobre la ley. Y su enseñanza. Se hablaba sobre la ley. Pero mira lo que dice Lucas capítulo 4. Versículo 31. Para que tú entiendas. Que el poder. O los dones de liberación. Su resultado es una cruz. Escuche bien. Descendió Jesús a Capernaum. Ciudad de Galilea. Recuerden. Está en el norte. Y les enseñaba en los días de reposo. Escuche bien. En los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina. Porque su palabra. Era con autoridad. Estaba en la sinagoga. Un hombre que tenía un espíritu inmundo. Un espíritu de demonio inmundo. El cual exclamó a gran voz. Diciendo. Déjanos. Que tienes con nosotros. Jesús Nazareno. Has venido para destruirnos. Yo te conozco. Quien eres. El santo. De Dios. Mucha gente. En la sinagoga. No sabían. Quien era Jesús. Pero los demonios. Si conocían a Jesús. Porque antes de llegar a la cruz. Jesús pasó. Propósitos. En la tierra. Para libertar. Para dar liberación. El propósito. De la iglesia. En este tiempo. Es de dar libertad. Jesús dijo. Que él vino a dar libertad. A los cautivos. Y la iglesia. Está preparada. Para dar libertad. A los cautivos. Pero yo quiero decirte. Que cada. Cada. Cada fama. Cada milagro. En tu vida. Todo lo que Dios te dé. Tiene como resultado. Una cruz. El cual tú tienes que conocerla. El cual tú tienes que entenderla. Escuche bien. Los espíritus. Todos conocían quién era. Y dice de momento. Que Jesús. Versículo 35. Y Jesús le reprendó. Diciendo. Cállate y sal de él. Entonces el demonio. Derribándole en medio de ellos. Salió de él. Y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados. Y hablaban unos a otros. Diciendo. Qué palabra es esta. Que con autoridad y poder. Manda a los espíritus inmundos. Que salgan. Y su fama. Se difundía. Por todos los lugares. Y los contornos. Porque ante la presencia. De Dios. Tiembla la tierra. Cuando Jesús. Llega a un lugar. Transforma la atmósfera. Cambia los pensamientos. Lo que está amar. Se arregla. Lo que está enfermo. Se sana. Y lo que está atado. Se liberta. Porque cuando llega Jesús. El rubio de Galilea. Emanuel. Amén. El rey de reyes. Y señor de señores. Hay algo diferente. Jesús llega. Para darle. Una oportunidad de vida. A su pueblo. Su pueblo le rechazó. Y ahora nosotros. Somos incluidos. En esa bendición. De poder recibir. La salvación. De poder recibirle. Amén. Y de tener el espíritu. De adopción. Que clama en vosotros. Abba padre. Pero yo quiero decirte. Que ante ese milagro. De liberación. Ante ese espíritu. Inmundo. La gente. Se maravillaba. La gente decía. Ese hombre. Habla con autoridad. Ese hombre. Tiene algo. Diferente. Este no es. El hijo de José. Este no es. El carpintero. Cuando Dios. Se posa sobre ti. Y cuando Dios. Empieza a utilizarte. Y cuando tú. Empiezas a reconocer. Tu cruz. Y empieza la gente. A saber que tú eres. Diferente. Que habla diferente. Que camina diferente. Que piensa diferente. Que actúa diferente. Cuando tú. Empiezas a caminar. En voz de Dios. Y agarras esa cruz. Y empiezas a caminar. A Jesús de Nazaret. Y a seguir a Jesús. Las cosas van a cambiar. En tu vida. O. Que te va a doler. Si te van a doler. Van a tener procesos. La cruz pesa. Ese madero pesa. Jesús era el carpintero. Jesús tenía experiencia. Con madera. Su papá era el carpintero. Y lo instruyó. En ese oficio. O sea que Jesús estaba. Él conocía. Él. Él. Él sabía. Lo que era trabajar. Con la madera. Él sabía. Lo que le esperaba. O sea que ese milagro. Esa liberación. Su resultado. Fue una cruz. Jesús. Cambia. Al instante. Jesús te dice. En esta tarde. Pueblo del Señor. No te olvides. Hoy Jesús te dice. No te olvides. Lo que he hecho por ti. Es bonito saber. Lo que hizo Jesús. Con los atados. De demonios. Es bonito. Conocerle. Que Jesús. Los libertó. Es bonito conocerle. Que Jesús. Cuando se enfrentó. Al endemoniado. De Gadara. Cuando cruzó. El mar de Galilea. Después de una tormenta. Cuando llegó a ese lugar. Dice que aquel. Hombre. Estaba poseído. Por demonios. Y dice. Que tienes con nosotros. Hijo. Del Dios Altísimo. Y aquel hombre. Fue libertado. Yo no sé. Si usted. Se ha puesto a pensar. Salen todos los milagros. Que Dios. Que Jesús hizo. En todo lo que hizo Jesús. Pero dice. Que cuando llegó. Su hora para morir. Cuando subió. Al Gecemaní. Dice. Que sus lágrimas. Eran de gotas de sangre. La presión. Estaba en el lagar. Estaba ahí. Siendo comprimido. Como. Como. Como una aceituna. Para sacarle aceite. Es bonito. Ver los milagros. Es bonito. Ver lo que Dios. Hace. Pero. No podemos. Despreciar. Una cruz. No podemos. Despreciar. El peso. De la cruz. Es bonito. Venir aquí. Y estar con aire acondicionado. Cantar. Y gozarnos. Pero tan pronto. Se nos levante. El enemigo. Tan pronto. Venga el proceso difícil. Y soltar la cruz. Y salir corriendo. Porque hay gente. Que le gusta. La gloria. Pero no le gusta. Pagar el precio. La gente. Le gusta. El poder de Dios. Pero no quieren la cruz. La gente. Quiere ser utilizado. Por el poder. De los dones. Del Espíritu Santo. Pero no quieren. Agarrar una cruz. Esta cruz. Pesa. La cruz. Que a mí me tocó. Es mía. No es tuya. Yo no sé. Cuál es tu cruz. Yo no sé. Cuán peso. Tiene. Cuán grande. Es tu cruz. Pero te tocó a ti. No me tocó a mí. La mía es mía. Y yo no puedo cargar la suya. Y yo estoy luchando. Yo estoy batallando. Yo estoy clamando. Yo estoy diciendo. Señor. Ayúdame. Ayúdame con esta cruz. Ayúdame. Señor. Con el peso. Ayúdame. Señor. Con lo que está viniendo. Sobre mi vida. Pero tenemos que decirle. Señor. Den misericordia. De vosotros. Lucas. Capítulo 5. Para que usted. Vaya entonando. Y vaya encajando. Con unos milagros. Que hizo Jesús. Y ya son las 3 y 19. Alaba la gloria de Jehová. Quiero terminar. Para que me vuelvan a invitar. Alaba. Lucas. Capítulo 5. Versículo 12. Yo te estoy dando. Algunos milagros. Para que usted vea. Sucedió que estando en él. En una de las ciudades. Se presentó un hombre. Lleno de lepra. El cual. Viendo a Jesús. Se postró con él. El rostro en tierra. Y le rogó. Diciendo. Señor. Si quieres. Puedes limpiarme. Versículo 13. Entonces. Extendiendo él la mano. Le tocó. Diciendo. Quiero. Se limpió. Sanar a un hombre de lepra. Lo llevó a la cruz. Libertar a un hombre. De un demonio. Lo llevó a la cruz. Lucas. Capítulo 5. Versículo 18. Más adelante. En el mismo capítulo. Y dice. Que sucedió. Que uno de los hombres. Que traían en un lecho. A un hombre. Que estaba paralítico. No se podía mover. La casa estaba llena. Otros evangelios. Dicen que unos amigos. Lo llevaron. Procuraban llevarle. Adentro. Y ponerle delante de él. Pero no hallando. Cómo hacerlo. A causa de la multitud. Subieron encima. De la casa. Y por el tejado. Lo bajaron. Con el techo. Yo quisiera tener. Algunos amigos así. Yo quisiera tener. Algunos hermanos así. Que cuando yo esté paralítico. Amén. Espiritualmente hablando. Cuando yo me siento cansado. Cuando yo me siento agotado. Recibir una llamada. De alguien decir. Pastor. Estoy orando por usted. Pastor. Yo estoy clamando por usted. Amén. Santo es Dios. Tener gente. Amén. Eso es lo más hermoso. Este paralítico. No se podía mover. Pero sabían. Que en aquella casa. Estaba Jesús de Nazaret. Aquella gente. Decía. Hay que llevarlo. A donde el maestro. Hay que llevarlo. A donde ese hombre. Al carpintero. Algo está haciendo ese hombre. ¿Sabes qué? Aquellos amigos. Lo agarraron. Amén. Y no le importó. Lo que estaba. Pasando en aquel lugar. La multitud. Sino que. Tomaron aquel hombre. Abrieron el tejado. Y lo pusieron. En medio del tejado. Y aquella fe. Hizo que el hombre. Se sanara. Pero mira lo interesante. Que dice Jesús. Mira lo interesante. Que hizo Jesús. Versículo 19. Del mismo capítulo 5. Pero no hallando. Cómo hacerlo. A causa de la multitud. Subieron encima de la casa. Y por el tejado. Le bajaron con el lecho. Poniéndolo. En medio. Delante de quién. De Jesús. No lo pusieron delante de Pedro. Ni de los fariseos. Ni de los escribas. Ni de todos los feos. Que posiblemente había gente allí. Dice. Al ver en la fe de ellos. De quiénes. De sus amigos. De los hombres. Le dijo al hombre. Tus pecados. Te son perdonados. No sólo lo levantó. De su lecho. Sino que le perdonó. Sus pecados. Y eso. Qué hizo. Aumentarle. Una barrita. Aumentarle. Un punto más. Para la cruz. Cada milagro. Cada. Maravilla. Que Dios hacía. Sea de liberación. De enseñanza. De sanidad. O de salvación. Perdonando pecados. Aumentaba. La probabilidad. De una cruz. Cada vez. Que tú. Pases un escalón. O cada vez. Que tú seas lleno. O cada vez. Que tú estés ahí. Marchando. Es un paso más. Para una cruz. No le tengas miedo. A la cruz. No le tengas temor. A la cruz. Mira. Sé hombre. Sé mujer. Agárrela. Y sigue. Porque este tiempo. Se está acabando. Las noticias. Nos indican. Que algo pronto. Va a suceder. Yo todas las noches. Me acuesto. Pensando. En el sonar. De la trompeta. Yo todos los días. Digo. Señor. Tú vienes hoy. Acuérdate de mí. Cuando vengas. En tu reino. Alaba. Yo le digo. Señor. Sabes. Si he fallado. He hecho algo. Que a ti no te gusta. O he visto algo. Que a ti no te gusta. O he dicho algo. Que a ti no te gusta. Hello. Acuérdate de mí. Perdóname. Porque soy un hombre. Porque soy un hombre terrenal. No estoy santificado. Ni estoy en el cielo. Yo puedo fallar. De una o de otra manera. Pero los acontecimientos. Todo lo que estamos viendo. Todo lo que estamos viendo. Está aconteciendo. Nos indican. Que Jesucristo. Va a tomar a la iglesia. Muy pronto. De que la iglesia. Se va para los cielos. De que nosotros. Nos vamos a ir. A las bodas del cordero. De que el Mesías. Va a regresar. Por su pueblo. Amén. Santo es Dios. Mi alma. Adora al Cristo. De la gloria. Y aquel hombre. Fue perdonado. Y fue levantado. Fue sanado. Y cada milagro. Aumentó. Un peso de cruz. Lucas capítulo 6. Versículo 6. Dice. Aconteció también. En otro día de reposo. Que él entró. En la sinagoga. Y enseñaba. Y estaba allí. Un hombre que tenía. Seca. La mano derecha. Entró a la sinagoga. A que. A enseñar. Me llama mucho la atención. Que Jesús entraba a la sinagoga. A enseñar. Él no entraba ni a bailar. Ni a hacer chistes. Él entraba aquí a la sinagoga. A enseñar. Y en la mayoría de los casos. En muchos de los casos. Enseñaba. Y sanaba. O sea. Les enseñaba. Y les decía. Ahora yo te voy a poner en práctica. Lo que yo enseño. Cuando tú estudias en la universidad. Tú te preparas. Y al final de tus cuatro o cinco años. Te ponen un internado. Para que practiquen lo aprendido. Jesús les enseñaba. Aquellos judíos. En la sinagoga. Y se los ponía en práctica. Para que vieran. Quién era Jesús de Nazaret. Para que entendieran. Que era el hijo del hombre. Mira lo que dice. Capítulo seis. Versículo seis. Aconteció. Que en el otro día de reposo. Que él entró en la sinagoga. Y enseñaba. Y estaba allí un hombre. Que tenía. Seca la mano derecha. Y le acechaban. Los escribes. Y los fariseos. Para ver si en el día de reposo. Lo sanaría. A fin de hallar. De acusarle. Mas él conocía. Los pensamientos de ellos. Y dijo al hombre. Que tenía la mano seca. Levántate. Ponte en medio. Y él levantándose. Se puso en pie. Hay eruditos. Hay comentaristas. Hay gente que ha estudiado. Más que tú y que yo. Que dicen. Que aquella mano seca. Estaba completamente. No tenía prácticamente mano. O sea. Que era completamente. Casi un tuco. Que yo estaba seco por completo. Yo no sé si usted. Ha estudiado este. Este milagro. Pero me llama mucho la atención. Que Jesús le dice. A un hombre. Que no tiene. Que no tiene su mano. Porque está seca por completo. Está. Está completamente seca. Decirle a un. A un. A un hombre con la mano seca. Decirle. Extiéndela. No tiene sentido. Aquella mano no existía. Aquella mano estaba. Podrida. Estaba seca. No tenía nada. Y Jesús decirle. Extiéndela. Mira lo que dice la Biblia. Jesús le dijo. Versículo 9. Y ya estoy terminando. Si pueden llamar a. Nancy. Si pueden llamar a. Alexis y a. Y a Marlene. Que puedan venir para acá. Ya estoy terminando. Mira lo que dice. Versículo 9. Entonces Jesús le dijo. Os preguntaré una cosa. Es lícito en el día de reposo. Hacer bien o hacer mal. Salvar la vida o quitarla. Y mirándolos. A todos alrededor. Dijo al hombre. Extiende tu mano. Versículo 10. Extiende. Tu mano. Y él. Lo hizo. Así. Cuando aquel hombre. Le dijeron. Extiende tu mano. La fe. La fe de aquel hombre. Se activó. La fe de aquel hombre. Dijo. Si tú lo dices. Yo la voy a extender. Aunque yo la veo podrida. Aunque yo la vea seca. Aunque yo la vea. Que no tenga dedos. Uña. No tenga carne. Aunque yo la vea. Como la vea. Yo voy a extender mi mano. Y voy a alcanzar. Lo prometido. Si Jesús dice. Extiende. Tú extiende. Si Jesús dice. Camina. Tú vas a caminar. Si tú dices. Ah. Yo siento la gloria de Dios. Extiende la mano. Y alcanza lo prometido. Alcanza lo que Dios te entregó. Alcanza lo que Jesús te entregó. En tus manos. Por eso. Aunque yo no veo. Lo que. Lo que. Lo que el Señor me prometió. Yo estoy creyendo. En lo que fue prometido. Porque aunque la gente diga. Tú no vas para ningún lado. No se puede. Jesús dijo. Extiende. Yo me voy a extender. Si Jesús dice. Habla. Yo voy a hablar. Si Jesús dice. Camina. Yo voy a caminar. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. Y si Jesús lo dijo. Es historia. Aquel hombre. Melisa. Extendió la mano. Y alcanzó. El milagro. Hoy yo te digo. Extiende tu mano. Aunque tú no veas nada en la alacena. Extiéndela. Extiende tu mano. Aunque tú veas la pompa de la gasolina. Eje. Alaba. Y lo que tienes son cinco dólares. Alaba. Y tienes que trabajar. Extiéndela. Extiende la mano. Órale a la pompa de gasolina. Que el tanque se llene. En el nombre de Jesús. 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 Usted no cree. Mira. Yo salí un día para Franklin. A buscar algo. Y en el viaje estaba hablando con alguien. No sé con quién yo. No me acuerdo con quién estaba hablando. Pero estaba hablando. Como siempre. Hablo por teléfono. Se me olvidó totalmente el tanque. Desde Murphy Borough hasta Franklin. Los carros ahora que son nuevos. Dicen. ¿Verdad? ¿Cuántas millas te quedan? No me percaté en nada. Llegué al mall. A buscar lo que iba a buscar. Y decía. Cero millas. O sea. Estaba. Desde Murphy Borough. Llegué hasta Franklin. Cero millas. Y cuando prendí el carro. Que salí del mall. Que prendí el carro. Obviamente. Como no estoy manejando. Estoy en el parking. Yo veo la cosita amarilla. Y dice. En la pantalla. Porque ahora la pantalla es más grande. Que una tablet. La pantalla del carro. Dice. Low full. Zero miles. Cero millas. Y yo dije. Aquí me quedé. Llamé a la pastora. Y le dije. Por si acaso. Prepárate. Para que vengas a buscarme. O echar gasolina. No sé cómo hacerlo. Llamar a la grúa. Llamar a alguien. Y salí del parking. Pero el garaje de gasolina. Estaba cerca. El problema es que en Franklin. El tráfico estaba. A otro nivel. Y yo prendí el carro. Y yo iba. Desde que salí del mall. Hasta que llegué al garaje. Y yo dije. Señor. Multiplica la gasolina. Señor. Que yo no me quede aquí. Qué vergüenza. Van a decir. Lo van a poner en las redes sociales. El pastor se queda sin gasolina. Ay. Porque a la gente le gusta el bochinche. A la gente le gusta eso. Rápido. Una foto. El pastor se quedó sin gasolina. Y sabes. Yo salí. Del mall. Hasta el garaje. Que era literalmente cerca. Y había una cuesta. Que si en una cuesta. El tanque se iba. El carro se iba a apagar. Y yo fui. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor. No me dejes aquí. En vergüenza. Señor. Yo sé que fui. Que fui medio tonto. Porque no eche gasolina. Pero señores. Que me envolví. Pero tú me resuelves. Señor. Mira mi ignorancia. Pero tú me resuelves. Y fui clamando. Fui clamando. Y pude llegar al garaje de gasolina. Con cero millas. Desde Murphyboro. Paré en el mall. Y después paré en el garaje. Y a lo mejor usted dice. Ah. Eso fue el tanque reserva. Yo no sé. La gente dice que los carros. Tienen tanque reserva. Yo no creo en eso. Si no tiene. No tiene. Y se acabó. Póngase en pie. Ahora nos despedimos. Y le invitamos a escucharnos en una próxima. Has escuchado. Un programa presentado por la Iglesia de Mayor Crecimiento. En el estado de Tennessee. Family Worship Center. Ministerio Hispano. Y el Ministerio Internacional. Un llamado. Una misión. Para alcanzar vidas. Con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si usted desea enviar peticiones de oración. Hágalo por nuestro WhatsApp. 615-605-8648. 615-605-8648. O también puede visitarnos a través de nuestra página de internet. Un llamado. Una misión. Punto. Org. Bendiciones. O también puede visitarnos a través de nuestra página de la Iglesia 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 de la Iglesia. Gracias.